Seguimos, seguimos, seguimos. Esto es lo vacile para la calle, lo vacile para la calle, lo de los marcito, lo recomiendo. Y después no me venga a llorar, cuando yo me ponga pa' igualato. Cuando te busque reemplazo, cuando te pegue los parches. Porque en un cuento mal contá, nosotros siempre somos los... Y me grita y me grita pa' igualato. Si te pillo con otra te mato, si te pillo con otra te mato. Yo no estoy pa' aguantarte más, cacho. Y me grita pa' igualato, y me grita pa' igualato. Y después no me venga a llorar, cuando yo me ponga pa' igualato. Cuando te pegue los parches. Ey, ey, aun con la escoba, la escoba. Vamos a saludar a mi barbero, óyeme, chirrío. La gente de los lunáticos, óyeme, pingüe, los decentes, original. Óyeme, ángel y las pegaditas, las seriecitas originales. Óyeme, miche, óyeme, irle, la chica decente. Óyeme, Iber Espinoza, el day flow original. Te dice, ey, como, como. Y después no me venga a llorar, cuando yo me ponga pa' igualato. Cuando te busque el reemplazo. Cuando te pegue los cachos. Porque en un cuento mal contá, ey. Nosotros siempre somos los malos del cuento. Los malos de todo. Los malos del cuento. Y el pollito que le está tocando. Ay, yo te quiero. Ay, yo te amo. Pero dele. Si tú supieras que yo tengo otro culi. El pollito, está tocando. En los marcitos, está animando. La gente, se está activando. Y la gente que lo está gozando. Lo vale que lo estamos perreando. Ay, ojo con esos cachos. Que te están enmatando. Que te tienen en flaco. Ya te tienes llevado.